¡Gracias! ¿Qué tal, noy? ¿Cómo estás? ¿Cómo que no? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, el hombre de las cinco carreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Espot. Santiago Espot, ¿está bien? Yo sí. ¿Está preparado para votar? ¿Por votar? El día 9. Parece un poco de pie. Como en esa época de pie. Para votar, para votar. Muy pesimista. En mayo hay votaciones. Sou pesimista. ¿Quién es votar? Pero, escolta, el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, ¿nos dice que votaremos? Hombre, claro, en mayo... No, no, no. Sí, creo. ¿No me lo han dicho la verdad? No, no me lo han respetat. No me voy a la fotografía a la derecha. Pero, ¿ustedes son los gobernantes? ¿Després de las experiencias? Con un ve o con ve? ¿Qué ha llegado? Esa es la pregunta. ¿Con un ve o con ve? En ve baixa. En ve baixa. ¿Vocés que va a ser con ve alta? En ve baixa. Espot, no diguem tonterías. ¿Es votarán, no? Imagino. Que sí, es votará. Si vostès imaginen que es votarán. Escolta, pero si aquesta pregunta portem no sé quants mesos fem. Montañola, ¿es votarán? Espero que sí. Sí, claro, yo entiendo que el diputado hacía de decir esto, pero cuando surge el portamento del gobierno y aleshores dice que data limitada al 15 de octubre para saber si se votará o no se votará... Un momento, aquí lo tenemos. El consejo de la presidencia, el señor Francesc Homs, que no sé por qué tengo la sensación que es el que manda en todo esto, pero en fin, no lo sé. Ha expresat aquest matí a RAC1 que el Tribunal Constitucional s'hauria de pronunciar abans, com diu el senyor Espot, del 15 d'octubre per saber si es pot celebrar el 9 de novembre amb totes las garantías. Es tan aburrido escuchar a este hombre, de verdad, es muy aburrido y todo aquel que no sea un believer, un creyente nato del proceso metafísico, cada vez que habla este hombre tendría que dar ganas de coger e irse corriendo. O sea, este hombre miente más que habla. O sea, es un portavoz que miente más que habla. Todo esto que está diciendo es un cuento chino y él lo sabe. Ni el Tribunal Constitucional se va a posicionar, ni va a dictar ninguna resolución, antes de que 10 días, porque lo diga Homs. O sea, pero si tienen 5 meses y no van a hacer un dictamen en una semana desde que hace una semana que lo admitió en el trámite. Es decir, es mentira. Escolta, aquest és un programa que fem entre tots, vostès i nosaltres. Atenció a les paraules del portaveu del govern català, perquè Esquerra Republicana de Catalunya es declara sorpresa pels terminis que ha donat Homs per el 9 de novembre. Una declaració que ha fet precisament la nostra amiga Anna Simó, a qui convido el programa, per cert, perquè ara ja tenim aquest horari que li va bé. A veure, sigui com sigui, s'acabarà votant el 9 de novembre, arriben noves informacions que ens diuen que el 15 d'octubre és clau dins d'aquest procés. Home, hi ha un element que és fonamental, que és que un procés electoral, sigui el que sigui, sigui el d'una consulta, el segon d'unes eleccions, etcètera, no s'inventa d'un dia per l'altre. Hi ha una sèrie de processos que s'han de fer abans, que s'han de preparar, i en qualsevol cas, això és un tema logístic, no té res a veure amb la visió que pugui tenir cadascol de la taula aquí. És evident que si una administració, una institució, munta o convoca una selecció, un referèndum, una consulta, el que sigui, doncs hi ha una logística que s'ha de preparar, i aquesta logística hi ha uns dies abans que ha d'estar tot al seu lloc per anar-los a fer, i si no, no hi ha d'haver, però això sí de simple. És a dir, si el govern de França, el govern de Lituania... No te sale la risa, Montañola? No, si el govern de Lituania té una selección... Mira, el govern de Lituania fueron mucho más serios, y el de Estonia, y de todos estos, que creen la independencia, fueron tan serios que lo hicieron bien. Mira, cuando uno se... como perdemos un poco la perspectiva... Oye, te he dicho de Lituania, como el que pudiera ver en França... Oye, mira, para el tema logístico, lo que tú no puedes aprobar... Escúchame, lo digo para que lo sepas, Montañola, porque igual no te lo he explicado, igual no te lo he explicado. Para que tú tengas tiempo para preparar un referéndum, no puedes aprobar una ley de consultas hace 10 días, porque has tenido desde enero del año 2014, tiempo suficiente como para aprobarla. Si esta ley se hubiera aprobado en enero, en febrero o en marzo, habría habido incluso margen de 5 meses para que el Tribunal Constitucional pudiera emitir un veredicto, un dictamen o una sentencia, como quieras llamarlo. ¿Por qué se esperan aprobarlo hace 10 días? Porque saben que de esa manera no hay forma de hacer la consulta. Es decir, es un engaño, porque te repito, habiendo se aprobado el día 12 de diciembre, fue mi cumpleaños, la pregunta y la fecha, se aprueba la ley de consultas en enero o en febrero, y hay 5 meses, fíjate tú, para que, aun esperando el dictamen, poderlo preparar logísticamente. Ahora que con 15 días se va a preparar un referéndum, pero esto quién se lo cree. Cualquiera que haya participado en un proceso electoral sabe que desde que se aprobó hace 10 días la ley todo es mentira, porque no da tiempo a montar un referéndum, esto es un referéndum, cuando tienes que construir, además, por una administración electoral paralela. L'únic que es mentida, l'únic que es mentida, és el joc que han fet el govern del PP, oblidant el paper d'una persona que és molt interessant llegir, que és la separació de poders, que això proponava el baró de Montesquieu el seu dia, que és utilitzar un tribunal que, per cert, abans deia que aniria a l'Eno ràpid, home, doncs si anem en proporció, el ràpid que ha estat en admetre el tràmit i en fer-ho tot, doncs hi hauria d'haver donat la sentència fa 5 dies abans. Per què no fuisteis ràpidos per aprovar la ley de consultas? No, per tant, aquí... Per què no s'aprova la ley de consultas en febrero o en marzo? Aquí l'únic conu, l'únic problema, l'únic paret, l'únic pal, l'únic problema que hi ha al mig, l'únic que fa que la gent que no pugui votar es diu govern d'Espanya. Mentira. Institucions espanyoles... No, que este és la realitat. Convergència i unió. Escolta'm, però digue'm per què no es va aprovar o es va votar la llei al febrer o al marzo? Cony, perquè no s'havia hagut temps de fer-ho. Per què no? Tots estàs al Parlament. Tots estàs a la ponència. Tots estàs a la ponència aquesta llei, no? I què passava a la ponència? Però sí, és una llei que es fa en dos dies. Sí, mira, doncs la inventem aquí. Va, Jordi, va, això és... Però ara això està arribant un moment d'una... Comença a tenir, en definitiva, doncs una aire d'enredada solemne. El que no pot ser, el que no pot ser, és que el divendres d'aquesta setmana, de la setmana passada, surtin tots els partits polítics... Per cert, un parèntesi, ben bé que aquest poble no domina el sentit de la litúrgia política. Va ser de pena la roda de premsa que es va fer al Palau de la Generalitat divendres. Perquè el que no és normal és que aquella roda de premsa semblés una classe de P3. Tots posats en filera, preguntaven als periodistes i ara, surts tu o surto jo? Ai, no, que et toca a tu. Ai, no, que em toca a mi. I aleshores sortien a contestar. Veu que en el bloc de sobiranista, diguem-li com li volguem dir... Jo, a qui en pot sobiranista s'hi doneu llibertat de vot. Jo no sé, veu-ho, això. Home, pot ser... És que aleshores jo no sé com us convideu això. A veure, Santiago, que ets una persona... A veure, Santiago, que ets una persona... A veure, Santiago, jo formo part d'allò. Era el momento, es decir, esto iba a llegar. Venden palomitas entre ellos. Esquerra con convergencia, los de la CUP, no sé qué. Ahora van a empezar a... Es apocalipsis caníbal. ¿Tú has visto la película esa que al final se acaban comiendo entre ellos? Va, Montañola. Con tanto requilorio de que no nos dejan votar, no es dejan votar y tot eso. Esta es una de las maneras. Y la segunda manera es hacerlo de la manera que establece reglamentariamente la Constitución. Entonces, este victimismo de que no nos dejan votar y tal, ya estoy cansada de esto. Felicitar al señor Cañas y al que tiene a su lado, que les admiro profundamente, porque solamente dicen la realidad. Sabemos todos que no se va a votar y, hombre, montan todo el rollo para hacer, para al final, llegar el día 9 y decir no se puede votar. O sea, Benny Hill, si quiere, pues lo hace de otra manera. Es que es de chiste. El que ha dit en Canyes, encara que estigui a les antípodes del seu partit, es cierto lo que ha dit. Està mentint en els catalans perquè sap que això no es pot fer. Prevedicar. Està prevedicant perquè sap que si ho tira endavant està fent una cosa que la justícia diu que no es pot fer i ella sabient que es ho fa. Per tant, això en diuen prevaricar. Aquí hi ha la Cincinnati. El señor Canyes me ha demanat la paraula, el señor Spock. No, yo lo que creo es, de verdad, yo creo que es innegable y prácticamente no hay argumentos contrarios para poder determinar que Artur Mas ha enredado, ha engañado a sus votantes y una buena parte de Cataluña. Y lo vamos a ver, en breve, porque es imposible que el señor Artur Mas ignorase que el suplanteamiento de convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña estaba fuera del ordenamiento jurídico. Estaba fuera. Y que de cualquier manera, aprobada una ley de consultas, esta iba a ser recurrida al constitucional. Es decir, eso es imposible que cualquier gobernante serio, y yo sigo pensando que a pesar de mis discapacias con Artur Mas, hay un punto que es el del sentido común, el de la realidad. Aunque como bien decía Villarroya, la política catalana se mueve como en Matrix, la realidad paralela, hay cosas que al final tú sabes cuál es el marco jurídico. Y entonces, como a veces hemos dicho, o tú estás dispuesto a vulnerarlo, por lo tanto, a ti te da igual todo, te da igual lo que diría el constitucional, te da igual todo. Y tú, la convocas el día 9 y el día 9 sacas las urnas desde la Generalitat, no a través de un butifarrendum organizado a través de los ayuntamientos, ni de la ANC, no, no. Yo de eso, eso ya no es una trampa, eso ya es una estafa. Si tú como Generalitat de Cataluña, como presidenta Artur Mas, dices, yo he prometido a los catalanes que en una fecha van a votar, y la fecha que ha determinado fue el 9 de noviembre. Y la pregunta será sobre la independencia de Cataluña. Diga lo que diga el marco jurídico, mi legalidad es la catalana, y yo saco las urnas desde la Generalitat y asumo el coste político, jurídico y penal, que eso signifique. Les vale. Pero si no es así, tú no puedes mentir, no puedes engañar a la gente, tú no puedes salir hoy OMS diciendo, no, es que si el 15 no nos han dicho nada, pues no habrá consulta. Oye, vamos a ver, oye, un poco de seriedad, te repito, porque yo, sin estar de acuerdo con ese referéndum, considero que aquellos que lo lideran, tienen que respetar a las personas a las cuales se han movilizado, y que les han prometido algo. Y si no lo cumplen, tienen que dar explicaciones, y repito, yo me di cuenta, hace ya muchos meses acabo, yo me di cuenta, hace ya unos cuantos meses, de que esto no iba en serio, para agotar las posibles vías legales. El día que enviaron a Marta Rovira al Congreso de los Diputados, ese día dije, está claro, no se lo toman en serio, y cuando no se aprobó la ley, el primer trimestre del año 2014. Porque esa que era la oportunidad, esa oportunidad, si no la aprobabas antes de marzo, ya no llegabas a noviembre. Cuando eso no se hizo, y se aprobó, repito, hace 10 días, 2 semanas, tú estabas en el Parlamento, ¿cuánto, 10 días? Cuando tú sabes que eso va a ser recurrido inmediatamente, y que en menos de, hasta, como mínimo en 5 meses, el tribunal no va a poder dictaminar sobre algo que es muy serio, porque va a tener que tener unos fundamentos jurídicos muy importantes, porque ahí se pueden derivar alternativas a la propuesta. Ojo, o sea, de lo que diga el Constitucional, no solo va a decir si esta ley es en Constitución o no, o si el decreto es en Constitución o no, lo que va a decir es, va a crear unos fundamentos jurídicos que pueden ser utilizados a futuro, y por lo tanto, eso no se puede hacer en una semana. Pero ¿cómo se puede ser tan cafre, siendo un portavoz de un gobierno y una persona, en teoría, leída y un poco letrada, que tú puedas pensar, que tú puedas pensar y decir en público que un tribunal constitucional va a poder dictaminar en dos semanas sobre la constitucionalidad de una ley y de un decreto de esta magnitud? Es decir, es todo una estafa, es todo un cuento chino, es tomarle el pelo a la gente, es simplemente quemar etapas. Y ahora empezar la división con Esquerra, pero como muy bien decía nuestro querido amigo, el viernes salieron ahí y no dijeron nada, y hoy va el OMS a RACU y hace unas declaraciones diciendo que si el 15 no hay resolución, pues va a ser que no. ¿Qué van a hacer con el contador que puso en la plaza de San Jaume hasta el día 9? ¿Lo van a parar el día 15? O sea, de aquí 10 días, después de que lo han montado, con la escenografía de la firma, con todo el cuento este, la parafernalia, esta que se han montado, retransmisiones en directo, o sea, todo esto, y ahora, 10 días después salimos diciendo que si no hay una resolución antes del día 15, no se puede celebrar el día 9, ¿eh? Pero, hombre, de verdad, un poco de seriedad. Entonces, un gobierno así es que no está legitimado para gobernar. Difícilmente nos podemos creure que aquí, en una semana, poden estar tots els mecanismes greixats per poder arribar a votar el día 9 de noventa. Per tant, el probable és que davant d'aquesta situació pugui haver, repeteixo, una votació probablement a través dels ajuntaments, però això ja ho van fer, això ja ho van fer, i si no és això, és evident que es n'aniran probablement... Però, ojo, una cosa es potser. Hay una diferencia respecto a los referendos organizados en los municipios, que no desde los ayuntamientos. Porque si lo hacen desde los ayuntamientos, ahora se juega en la inhabilitación. Los alcaldes, los regidores y todos los funcionarios públicos que colaboren en una consulta que tiene fecha y que está suspendiendo... Bé, bé, pero acabo. No, no, pero acabo. Sí, sisplau. És que justament volia anar al tema de la inhabilitació. Resulta molt difícil de creure que si tenim un govern que no està disposat a anar a una inhabilitació, molt difícilment ens podrem creure que es presentaran a unes eleccions amb un punt primer i fonamental, que és la declaració d'independència. L'únic govern en aquest país capaç de convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, l'únic, fins ara està Convergència i Unió. Per tant, a mi lliçons de tots aquests partits nacionalistes que s'enervolen la bandera, que fan moltes botifarrades, etcètera, però que quan han estat al govern o perquè no han tingut representació per la matèria, per tant, la gent no els ha ni volgut ens hagin de donar lliçons sobre qui ha tingut, amb perdó, els nassos de tirar endavant això, zero. Ell diu, no, no, llavors, home, doncs sí, sí, molt bé. Però llavors m'està pujant, un, la desobediència, segurament, i dos, m'estan dient que un dels problemes que tenia respecte a la legalitat del procés, quin era? Que tota aquella gent qui no fos partidària d'això no anés a votar, que és un problema que podem tenir i l'hem d'afrontar. Que la gent del Nord faci el boicó. Petita punca, anya, perquè si no, Albert... Jo no, 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 perdona, jo no incito a la desobediència. Yo lo que te digo es que cuando uno va por la vida tan chulo y realmente es tan patriota, no le importa que le inhabiliten, que le multen, que le sancionen, porque si uno es un patriota y tú dices, vamos a votar, como dijo Artur Mas en el Pleno del Parlamento, sí o sí, no responderemos a la consulta sí o sí. Però és que estàs parlant com si la consulta s'hagués anulat i estem en un escàdio molt diferent. Que a ti no te gusta me interrumpar, hombre. Como esto va a ser muy claro respecto a lo que tú has dicho, es decir, el presidente Artur Mas dijo, se votará sí o sí. Bien, si el Constitucional te dice que tiene suspendida el decreto y la consulta, y eso tú lo sabes como presidente, no puedes afirmar en sede parlamentaria, a no ser que seas un mentiroso, que tú votarás el 9 de noviembre sí o sí. Si no, puedes decir, se votará sí, siempre que sea legal. Y entonces yo me callo. Y lo que te decía es que si uno realmente es tan patriota, es tan patriota, y considera que, como decía también Artur Mas, ni leyes ni tribunales nos pararán, o eso me lo invento yo, eso lo dijo Artur Mas, ni leyes ni tribunales nos pararán. Amigo, pues ahora tienes la ley y tienes el tribunal. Y si no te van a parar, lo que tienes que hacer es, te juegas tu puesto, te juegas tu sueldo, te juegas el de tus conseillers, no metas por medio de los funcionarios, o como mínimo que puedan decir los funcionarios si participan o no, en algo ilegal, y sacas las urnas. Claro que sí, no eres tan patriota, lo que pasa es que te digo que hay muchos que son muy patriotas, pero el patrimonio no se lo juegan.